Venga, le doy y tú le das Páralo un segundo No, va, vale, no sé ¡Qué tarde! ¡Qué tarde! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡El calmado además! Por cada mil me gusta, una caja bravo Mil me gusta, una puta caja bravo Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo Incluso hacer un opening de más de 500 dólares Y todo lo que ganemos sea para ti Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub Que además de daros un 15% de bonus Tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub Link en la descripción Vale, chavales, esto es lo que pasó en el último vídeo Para el próximo vídeo Mantengo mi palabra De 100 me gusta una caja Pero tenéis un puto día 24 horas Los me gusta que haya en las primeras 24 horas Yo los cojo, se convierten en cajas Haced lo que os salga de la p*** Bien 100 me gusta una caja 24 horas después 20.100 redondeamos Que son un total de 201 cajas 200 cajas vamos a abrir el día de hoy Me habéis matado Me habéis tirado al suelo Me habéis escupido Falta que me pisoteéis Podéis Bueno, a ver Vamos a gastar el día de hoy en cajas 663 euros Pues nada, chavales Si queréis hacer cálculos Yo lo voy a pasar así Y podéis contar de 8 en 8 Os daréis cuenta de que hay Ya 201 ¿Estáis preparados para el opening Más grande que he hecho en mi vida? 200 cajas del tirón Como no tengo un cuchillo De hecho creo que te van a tocar los cuchillos Ojalá Dios te oiga Encima me voy a vener arriba Si adivináis las 3 mejores armas Os las doy No tienes cojones O te lo juro Y las apuntamos Irra Vale, cuchillo La M4 Sí Y la MAJ Si tocan 2 cuchillos Irra no se lleva nada Si tocan 2 cuchillos Irra ya no se lleva nada Si tocan 2 rojas Irra no se lleva nada Si cae la Glock Irra no se lleva nada Venga, con Venga Irra Aquí tenéis las 3 Speedy Uf, es que vamos a ir todos al mismo Cuchillo Glock Y MAJ7 Cuchillo Glock Y MAJ7 Estas son las de Speedy Y faltan las de Ney Te va a tocar Una Glock Vale Ojo Te va a tocar Una MAJ Vale Y cuchillo Vale, o sea Cuchillo, Glock y MAJ Las 3 mejores Cuchillo Yo quería cambiar un arma por otro cuchillo Ya tarde Ya O sea, si toca la MAJ La Glock Y el cuchillo Y son las más grandes Me la llevo Las 3 Chavales, comienza el opening Son 200 cajas ¿Queréis que abramos 50 del trino sin ver? Uf ¿Sin ver? Pues es que nos va Vale, vale Genial Yo por mí Yo veo todas Si quiero la 50 primera Pues mira, sí Cuchillo ya Hostia, sería la hostia, eh Dios os oiga Es que yo creo Yo no sé por qué te he dicho eso Cuando te he dicho que creo que te van a tocar Vale, Irra Te dejo hacer el cambio Vale, pues yo voy a poner dos cuchillos y la M4 Me encanta Cambio de Irra Dos cuchillos y una M4 Vas fuerte y me encanta que vayas fuerte Por eso te dejo cambiar Eso sí Ojo, me caigan dos cuchillos y una M4 Las hostias que te doy O sea Los cuchillos van con premio Te lo digo Bueno, mi objetivo Bueno, mi objetivo Yo creo que va a caer Un cuchillo La Glock Y la M4 Uf Sí O sea, las tres mejores Sí, he ido muy fuerte Joder Y chavales, muchísimas gracias de verdad Por todo el apoyo que está teniendo Es verdad que cuanto más apoyo tiene Más cajas tengo que abrir Pero de verdad agradezco mucho Que una serie en mi canal sea tan apoyada A ver si sois un poquito menos cabrones Y podéis apoyar un poco equitativamente todo el canal Sería la hostia La verdad Pues sí, me la haría Chavales, la Glock Que son tres Son doscientas Doscientas Son doscientas La Glock te podría tocar ya, la verdad Hombre, si te toca la Glock ya me voy al pozo También te lo digo, eh Pues te digo una cosa Todavía no me ha caído la Glock en ninguna caja De prisma Desde que salió la operación Y llevo cien Cien mil Bueno, ojalá Como nos caiga un cuchillo gordo Madre mía Ya, que susto, eh Y como no caiga ningún cuchillo en doscientas cajas A ver Eso sí que susto Claro que puede estar O sea, yo lo único que pido de verdad Yo no confío en que vaya a caer cuchillo Os lo digo ya Son doscientas cajas Pero no confío Yo confío en una roja gorda Y cuanto antes mejor, eh También os lo digo Eso es verdad, eh Bueno, tampoco Quiero que salga ahora una Glock ¿Por qué? La verdad es que caiga una M4 Y me lleve el suelo Hombre Ney, en esta serie que hacía de Si aciertas lo que queda, te lo doy O sea, si aciertas lo que cae, te lo doy Ha habido veces que me ha caído una roja Y estos dos cabrones no la han celebrado Porque les jodía el pronóstico, ¿sabes? Claro, claro Es como lo único que se alegraba era yo Se escuchaba de fondo Venga, no me jodas Venga, vamos a por la roja, chavales Va, la primera ¿Cuál es la que más os renta? El dinero de un cuchillo, eh El cuchillo nos renta a todos Venga, nos lo quitamos ya Tal cual, eh Nos ruina a todos Nos celebramos aquí Venga Sería la hostia, eh Nunca en mi vida he sacado dos cuchillos en el mismo opening Nunca El Irra, dos cuchillos Y la... M4 Es que es la... Buah Está muy fuerte, eh Yo he dicho cuchillo Glock y Mag7 ¿Cómo yo? No, te lo has dicho la Mag Yo he dicho la Mag7 Ah, vale, vale ¿Qué piensas, Irra? No, digo, porque si no ha hecho la Mag Ha pasado la M4, eh, chicos Yo he dicho la metralletita, eh Claro, es lo que pasa Por ejemplo Claro, yo he dicho la escopeta Vale, vale, vale Mag No oigo a irla, chavales Es una locura Es que la se barca la veja Si yo toco, aquí en celada ¿Pero por qué se te oye tan mal? Hola, Israel No sé por qué se me oye mal Ahora se me oye bien Sí, mejor Sí, ya está Ah, vale Porque estaba mentirado Tío, que si yo toco... ¡Ojo! ¡Luke! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Tenemos la Glock! Es que estaba claro, eh ¡Vamos! ¡Y rapozo! ¡Y rapozo! Tenemos la Glock Por cierto, el opening Todo opening va a ser después del calambio La M4 es mejor que la Glock, ¿no? ¿El qué? La M4 es mejor que la Glock La Glock cuesta más dinero que la... Bueno, no sé cómo irán de pasta Eso es... O lobo, lobo 35 La M4 es mejor que la Glock en todos los sentidos Sí, bueno, pero... Ya es mejor que el último de 130 cajas ¡Ey! Que se dice rápido, ¿eh? ¡Ey! 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 Llevamos... Llevamos... 10 cajas a la venta, como mucho Bueno, por cierto ¡María! ¿Te acuerdas que vendimos la casa? Vale, pues pon a la venta el coche Y ya veremos si yo me tengo que prostituir Para el siguiente, ¿vale? Sí, ole ¿El qué? El niño no se vende De momento Hay que decir que cuenta lo que caiga Que no toque la M4, vaya Es el resumen Bueno, a ver Que no caiga para que tú salgas el ganado Que no toque la M4, ¿eh? Que no toque la M4 A Irra lo único que le interesa es que caiga a muerte Si caen tres cuchillos, estáis todos pozo No sé si te hagan tres cuchillos Bueno, si caen tres cuchillos Yo voy a seguir abriendo cajas Uno para cada uno, ¿no? Claro Y ya me quedo sin nada, la verdad ¿Alguna combinación? Yo diría dos, tres Vale, me gusta Dos, tres, tres ¿Y tú, Speedy? Pues la uno, tres, la verdad Vale, pues vamos a hacer la dos, tres Que es la media del uno, tres Dos, tres y tres, tres ¿Qué tal ha dicho yo? Hola, la mag Ah, es la mag Bueno, ya van tocando que vayan cayendo O sea, que ha caído una roja Bueno, espero como va a empezar a abrir Como un loco Vale A ver Vale, ¿no? O sea, ¿qué cojones? Dios te oiga, Dios te oiga Todo azul Vale, vamos a abrir algunas rápidas, ¿vale? Todo azul Venga Venga, tú Oh, la ejecutor puede estar ahí Ojo, cuchillo Ojo Ojo, que en cualquier momento puedes perder un cuchillo por ahí, eh En cualquier momento roja y es un cuchillo del inframondo Ojalá Bueno, nos vamos a quitar todas estas del tirón y seguimoslo Es que así no ves ni algo bueno pasar, ¿sabes? Venga, vamos a ver algo bueno que Speed lo pide A ver si pasa algo rojito No ves ni algo, no ves Ojo, no ha pasado nada Y con nada nos quedamos Hombre, para ver lo que ha pasado en esta caja es la típica que habría pasado del tirón, ¿sabes? Mira, por lo menos dos rosas Joder, joder, ¿cuántas cositas? Ay, va un revolte Ni eso Uy Ahí está la de trajetilla ¿Que la necesita? ¿Que la necesita? No Y solo le necesitaría un cuchillo Lo cerraría como si fuera mío, literal Es que sería mío Vamos, va, algo amarillo ya, coño Vamos, va No, no, no Hay que cantar, no, no Son doscientas cajas De verdad pensáis que puede quedar el cuchillo, ¿verdad? Son muchas cajas Es más, ahora te toca Ay, qué guarrita Bueno Son como si hicieras... Hola Son como si hicieras cuatro o tres o cincuenta cajas, ¿sabes? Tal cual Cuidado, eh Pues a ver, puede tocar un cuchillo, o sea, está ahí Chavales, supongo que veréis algún corte o alguna cámara rápida Porque es que si no... ¡Estú! Está truco Bien No influye a nadie Bueno, llevamos una roja y una rosa Voy a tocar la mag, por favor Dios tío, una roja La mag, la mag es para mí La mag, mag Si cae otra anglock El único que se podría salvar es Sirra Y le faltaría todo por conseguir Creo que me dio un poco... Me venía un poco arreglado Si cae otra anglock, yo creo que es venirse abajo todos No Todos ¿Tú crees que yo me iría abajo? No Yo sería el tocho, estaría fuertísimo No, pero a mí no, ¿no? Sí, pero te tiene que tocar un cuchillo y un M4 No, dos cuchillos Dos, dos cuchillos y una M4 Pidí a mí y ya estamos fuera También os digo una cosa Sí Vosotros dos ahora mismo lo tenéis jodido Porque ha caído una roja En la posibilidad de que caiga una roja Antes que un cuchillo salta Lo sabéis, ¿no? Bueno Bueno, pero nunca digas nunca Puede tocar otra glock, ¿por qué? Ah, bueno, ya Ya está, pozo Tiene que caer un cuchillo y la mag o la mag Para que ganéis alguno de vosotros Nada más alto Ni una roja, ni dos cuchillos, ni dos rojas, nada Nada, nada, cero Al Lira le vale todo De hecho, cuanto más grande, mejor A ver, este juego con 200 cajas no mola Mola con 20, 50 Hombre, no te jode Que si no hay que ir a por las tres últimas y ya está, tío M4 glock y cuchillo ¿Y con 20 qué dirías? Pues hay que jugar más ahí, a ir a por moraditas Yo diría una rosa y dos moraditas, yo diría Una rosa y dos moraditas Y si es por la que te cae el cuchillo Mira, el único que he visto Que hice siempre el cuchillo Siempre que hemos hecho este juego es Sierra ¿Sabes por qué? Porque el día que por lo menos cae el cuchillo No te descalifica por haberlo elegido Es que ya que puedes ganar Pues ganas a lo grande Mira, Lira, no ha dicho el cuchillo por vergüenza ajena Hijo de puta Va abajo, ¿sabes? Cuchillo, cuchillo Ojalá Me puedes comer los que vienen que tienen los cuchillos Dos indignados por aquí se escuchan Vale, no pasa nada Oye, uno de 50 cajas ¿Cuánto dinero es en Steam? ¿De 50 cajas? Pues la caja cuesta un euro Y las llaves dos treinta Pues ciento... ¿Y 25 cajas? Pues uno de 70 más o menos 25 cajas ahí Y la caja con el open No, chavales, vamos a por la caja 61 hasta la 80, ¿eh? Sí Siguiente compra Venga, ya Ah, quedan muchísimos Aún quedan, aún quedan Aún quedan, aún quedan mucho de cagando Bueno, a mirar todo lo que queda Bueno, bueno, bueno ¡Wow! Que lo dura Yo me lo estoy pasando muy bien de momento Eso sí No me habéis preocupado Hemos abierto ya 60 Es un open normal Pero no estoy nada preocupado Porque como quedan tantas Es como ¿Para qué me voy a preocupar? Hasta que no se ve al final nada Claro También os digo una cosa Como lleguemos al final Solamente con lo que hemos conseguido hasta ahora Mi cara va a ser otro puto poema ¿Sabéis lo que estaría guapo, tío? ¿Sabéis lo que estaría guapo? Que terminara Terminara todo de... En plan, que abrías todas las cajas Y no estuviera grabando No, no, estoy grabando Lo he comprobado siete veces Mi cara de vez en cuando mira A ver si falla Ok, ¿y la cam está grabando también? Todo, todo, perfecto A ver, a ver ¡Ojo! Hostia, que lentita, ¿eh? ¡Apa! Y si cae la M4 Solo vale al ira y a mí, ¿no? Venga, ira Vamos a por la M4 Nos quitamos a dos ya ¡Lulu! Y luego tú necesitarías dos cuchillos Te lo tienes muy jodido, ¿eh? El que más de todos Ah, es que estaba claro Que la me voy a tocar A ver, con más cuchillos Yo creo que puede tocar Uf Sí, pero bueno Que no tarde mucho Todo el mundo pregunta ¿Qué tal estamos nosotros? Pero ¿Qué tal estás tú? Yo estoy bien, tío Ahora mismo estoy Lindo como estás estampando Sí, cada clic son tres euros y medio Porque estás más preocupado de los otros Que de ti No, yo de momento no estoy preocupado por ninguno Cuando estéis a tiro de uno Cuidado Y como caiga solo un cuchillo Yo me cago, ¿eh? Yo me cago Si caigan a un cuchillo Créidme que estoy cagado Porque si cae otro Irra Solo le queda la M4 Y si cae Ya, pero ya el susto Vale, o sea Que toque la M4 ya Venga Que está tardando El irra hubo un día que Le faltó un arma Tenía el cuchillo ¿Te acuerdas? ¿En serio? Cayó cuchillo Cayó roja Y le faltaba una tercera Bueno Yo todo el opening Desde entonces cagao Diciendo por favor Que no caiga De verdad, de verdad No, no Acojonadísimo Claro, yo me he quedado una Pero fue un cuchillo, ¿eh? Bueno, dos veces abrimos Cinco del tirón Sí, dale, dale ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ey! ¿Eso te falta el cuchillo? Por el cuchillo Ya está, que guay Uy, todo azul es Uf, qué susto ¿Cómo que todo azul es, cabrón? Si veo algo rojo Me acojono Bueno Si ves algo rojo Puede ser un cuchillo El tirón, ¿eh? Es verdad Sí, sí, sí Ya puede ser amarillo Todo azul, ¿eh? Increíble Récord ¡Toma! ¡Oh, Dios! ¡Oh, bien, bien, bien! Repetimos Escúchame Abre la Abre la 7 ahora Cuando pueda No, no, este no va a dar Pues 7-1 Y vamos a verla girar Porque si viene la M4A1S Two players Con esta track En casi nuevo Fuck you Hostia Como caiga un cuchillo ¿Qué ha pasado? Ney está Wow Oye, ¿y si sale la mag? ¿Y la mag? Nada, nada Pues, eh Si la me ir los dos A hostias A un ring Y a ver quién se lleva todo Vale Y Javi lo que lo dijera Tú Comprando cuchilletes ¿Por qué? A un cara o cruz Que es verdad Hostia, os lo jugaríais A un cara o cruz Sí, ¿no? Sí Hostia, acóchame ¿Sabéis quién es el que más perdería? No, no, doble o nada ¿Cómo quedó? ¡Eh! Yo lo haría, ¿eh? Lo sabéis Lo haría del tirón Doble o nada con vosotros Si pierdo Os doy lo mismo a cada uno Si gano No os doy nada Ya ves Otra 200 cajas Si jugamos Es pedido Pero tiene que ser el doble Lo del anterior vídeo Y otro pedido Sí Yo lo haría mucho más fácil A una moneda El único que pierde es poco Sí, sí Ya me he dado cuenta A ver qué día Algún abrís Con esta opción Que te cayó ¿Qué ha dicho? Que quedan pocas cajas He escuchado eso por ahí Aquí quedan 100, ¿eh? Aquí quedan 100 Pero, o sea, ¿te faltan comprar más? No, no, no Ya están todas Eran 201 Vale Ya va tocando, ¿eh? Y raro, también te lo digo He visto el final muy pronto Yo creo que en menos de 5 cajas Te toca algo mío O un cuchillo O la M4 Venga Venga, el cuchillito Tú que te ha dado un cuchillo ya, tío Ha pasado todo así Horrible Una rapidita Vamos a hacer otra rapidita Y vamos a hacer otra rapidita ¿Cuántas acerlitas llevas aquí? 20 Eh, pues te lo digo Bueno, la he tocado ahí Oye, ni tan mal, ¿eh? 2, 4, 7 Estás pasando muy bien, ¿eh? 7 acerlitas seguidas 8, estamos a poner el world record ¿Cuál es el record, Fogir? 9, 23 23 10 23 por 100, vamos 11 Cuidado, ¿eh? Vamos a poner el record Que siga, que siga así 12 No, 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 what the fuck Ya está, se acabó Es muy complicado, ¿eh? Conseguir Hostia, 3 seguidas azules Ojo, eh 23 seguidas Han caído 2 moradas seguidas, ¿eh? También os lo digo Lo que nos estamos hablando de girar los letras Pero vosotros veis que rápido tengo ya para abrirlas En plan Es que es muy enfermizo O sea, es que me da mejor abrir cajas Que cualquier otra cosa en mi vida Eres como un robot, tío Wow Yo solo sé que empezó este vídeo Teniendo allí muchísimo dinero Y veo que cada vez son 50 euros menos Cada vez con las llaves Va bajando, va bajando Bueno, vamos a verla Pásala Oye, bueno Voy a tocar, chicos Venga, vamos, Gaiden Es que ni la M4 te hizo pasar, tú La M4 ha pasado al principio, creo Ojo, pero que no sé Uy Esa Ayrra no la afecta tampoco O sea, a Ayrra le da igual que Kanga y Gun 27 rojas Mientras tenga una M4 le sobra Que no toca, tío No pasa Quiero verla, aunque sea Que no toque ninguna roja No, no, sería feo, ¿no? Venga, vamos Va, chavales No nos podemos ir de aquí solamente con una puta roja No, no, no Sería muy triste Te imaginas en 200 cajas Una roja Y cuchillo que se haga Uy, va, ahí va La M4 y la AK El mejor Karambi Fade Hombre, escúchame ¿Sabes cuáles pueden caer aquí? Los Talon Knife, Rubi y Zafiro Imagínate que me la daría Eh, no, lo siento, pero no Como que me perdono Si cae ese cuchillo Habéis completado esto Lo siento, pero no os daría ese cuchillo Otro Hombre, porque cuesta 9000 euros ¿Y si es uno de 500? Si cae uno de 500 Igual tocaría chupar polvo Sí, sí Si toca ese cuchillo, Poker Te mira, te mira Te mira O borra Bueno, a ver Yo creo que me da un infarto Si me cae ese cuchillo Dejando por ahí Pues no os lo podría mandar Para la gente que esté viendo el vídeo Os informo de que llevamos ahora mismo Media hora sin parar de abrir cajas Media hora Y de momento bien Porque no tocamos nada Bueno Como que bien Es que el mío no ha tocado Es que una M4 Es muy probable que toque Yo estoy pozo Y Spillu también Sí Spillu no tiene la mano A ver Una O una M4 Os jodan los dos Sí, sí Pero escúchame ¿Tú te has dado cuenta? ¿Cuántas aceles llevamos aquí? Pregunto Uy, pues por qué están estos dos Ah, no, no Va caballi Es que si toca un cuchillo Y la M4 No gana nadie Si cae el cuchillo Y la M4 Yo habría acertado Pero vamos Que no gano nada ¡Hala! Dos seguidas Dos seguidas ¿Cómo que no cae nadie? Coño Yo elegí cuchillo y M4 Ya, pero dos cuchillos Ah, vale, vale Si cae ahora mismo Un cuchillo y una M4 El que habría acertado soy yo Y no vale para nada Bueno, sí Para decir Coño, qué puto amo soy No gano nada Pero acierto Hombre, si cae el cuchillo Pues que sea uno tocho, ¿no? Por favor Creo que estas son De la 100 a la 120, ¿eh? Hemos pasado al Ecuador Hostia ¿Cómo se habla, eh? ¿Cómo que no está disponible? Vamos a ver Hola ¿Qué log? Hola No, 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 eso ya no pasa Hombre El otro día yo estuve Yo estuve viendo Vídeos antiguos con él Y en el mismo opening Me pasaron dos cuchillos ¿Te acuerdas? Sí, pero siempre pasaron Siempre pasaron al principio, ¿eh? Nunca te voy a tocar al lado No al lado, no Pero tú sabes lo que era ver el cuchillo Era más complicado que que te cayera un cuchillo en caja O sea, me han pasado como 4 o 5 cuchillos en total ¿Tú crees poner que eso era un bug que pasaba al principio, tío? Es que había como un corte O sea, esto pasaba y daba un corte Era como aleatorio Pero, tío, te voy a ser honesto A mí me gustaba verlo pasar Yo no sé por qué lo han quitado A mí me gustaba mucho el cómo se abría antes Claro Sí Ahora podría pasar un cuchillo, ¿sabes? Le daría mucho hype Es que rojas casi ni pasan, tío Bueno, yo me gustaría verme de este vídeo gritando cuchillo, ¿eh? También os lo digo ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! A ver, estando yo, ¿tú te piensas que no te va a tocar en serio? Bueno No es porque estés tú, ¿no? Es que es la posibilidad, macho Es que son 200 cajas, ¿eh? Son muchas cajas Hay que tener suerte Sigue siendo un cuchillo Un cuchillo es jodido de sacar, ¿eh? Tú ten en mente que va a aparecer un amarillo en el último momento ¿En el último momento? ¿O ahora? Ahora, ahora, en esta caja Venga, va a aparecer ahí Venga, amarillo, ¿eh? Uy O sea, pues sí queda amarillo, sí Se ha quedado al lado de la caja Ni me ha sorprendido Estaba tan pendiente de ver el amarillo aparecer Que ni me he dado cuenta ¡Todo azul! ¡Todo azul! Una morada ¡Hala! Habían pasado todas azules Cuando no pasa ningún color Siempre creo que al final Va a pegar algo Después de la caja Mira a ver cuántas cajas te quedan Porque mira la lista A ver, uno, dos, tres, cuatro Llevamos cuatro Así, así Abajo Cinco, seis, siete, ocho Hostia Uf 70 cajitas, chavales Un opening normal Se acerca al final, ¿eh? Joder, que se acerca al final Ya me ha cambiado la vida, ¿eh? Ya me ha cambiado Ahora es como un opening normal De 50 cajitas ¡Guau! Ahora es como si fuera un opening ¡Guau! ¡Hala mi pecho, eh! Cuidado Que me estoy sintiendo súper ¡Ey! ¿Cómo? Bueno, pero las tres últimas Te puede tocar Sí, sí También me puede tocar En la siguiente Si abro Por favor Una roja Yo de verdad Me conformo con dos rojas Hemos sacado la Glo Una rojita más Que si no la estampada Es muy gorda O sea, yo con dos rojas Ni me conformaba tampoco También te lo digo Yo sé, yo Os, vamos Como no saco un cuchillo Hostia, es que ¡Guau! Que toque ya Todos somos conscientes De que Neisha ha ido un ratito, ¿no? Sí, tal cual Vale, vale ¿Hola, hola? ¿Se me escucha? Sí, sí Ahora perfecto Pero claro Hace cinco minutos Cuando no estabas aquí No se te veía Es más, de hecho Este es un nuevo opening Todo azul Todo azul ¿Una morada? Este es un nuevo opening Acá empezó el nuevo opening Bueno, vamos con otras 20 Ney, tengo una buena noticia Y una mala ¿Cuál quieres saber? La buena La buena Queda poco de vídeo Estaba quinto momento, ¿eh? ¿El qué? Estaba quinto momento, tío Estaba navegando por las redes, ¿eh? ¡Ojo! Vamos, una rosa ¿Pero sabéis lo que llevamos sin rosa? ¡Hala! Desde aquí 8, 16, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15 ¿Tú te crees, Poker? Aquí dejamos esto claro Si gano esta mierda del juego El gafe se me ha ido para siempre Vale Hombre, también te digo que igual me lo has pasado a mí, ¿sabes? No sé si has pensado esa cosa Hombre, a ti te lo he pasado por lo del PC y tal Que pasó contigo Que fue irme a Andorra y que te ocurrieran un par de cositas de gracias También te digo, Ney, que no te voy a invitar a otro opening Está claro, es el peor posiblemente referente a media de dinero con lo que hemos sacado Tal cual, ¿eh? Igual el gafe lo sigues teniendo Pero si me traigo camino el juego, juro por Dios que el gafe se ha terminado Y voy a pensar en positivo todas las veces Porque la gente no lo sabe Pero llevo una serie de gracias Lo último ha pasado hoy Los leds de mal hombro Es verdad Es verdad Pero ¿sabes qué pasa? Que todo lo que te ocurre así random Se lo echas en cara o Le echas la culpa al gafe Yo todos los días me pasa algo y no pienso que tenga un gafe Ya, pero es que yo lo tengo Porque ya llevan... ¡Hala, la mag! ¡Ojo! ¡Hala, la mag! ¡Estadrack! No la sueltan, estárack, tío Si es estárack, ¿qué pasa? Que se me joda a mí No, no, nada Ah, bueno, y un AK también Que se me joda a mí Ha tocado un AK Dos o tres mag Cuatro mags y un AK, ¿eh? Falta la mag de Speedy Dirás, es que los leds son baratos, tal Eres un rata ¿Cómo? Me compré un colson de mil pavos y se me ha roto una puta pata ¡Hala! Venga, tu puta gasa ¿Puede tocar ya un cuchillo, tío? ¡Por favor! Un arrojito ¡Gabel! ¿Te acuerdas del cinturón de C4, no? Pues te lo voy a meter por el culo y lo voy a detonar Ya, estamos en un cántico, está cierto Venga ¡Gabel nuestro, que estás en los cielos! Me encanta ese silbido ¿Sí? Ah, vale, ya está Vale, todos juntos ¡Vamos! ¡Una! ¡Adiós! Con este boletón ya te toca regalón Vale, a la de tres Todos gritamos cuchillo cuando la abra ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Cuchillo! ¡Garru los man! ¡Garru los man! ¡Gritan por el bote! ¡Oe! ¡A por el bote! ¡Oe! ¡Oe! ¡Let's go! ¡Vamos, va! Chabón, es peor la madre En plan como si le pidierais al señor ¡Comodín! 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 ¡No pare, sigue! ¡No pare, sigue, sigue! ¡No pare, sigue, sigue! ¡No pare, sigue, sigue! ¡No pare! ¡Capa azul! ¡Hostia! Ya se va a ir al final aquí con un bajón Vale, igual puedo entender que no toque cuchillo Pero una roja ¡Ojo! ¡DEPLORABLE! ¡Reventadísima! ¡Ojo que, ojo que esta puede ir a todo el solteré! ¡A por el bote! ¡Oe! ¡A por el bote! ¡Vacío! ¡Ojo esta, ojo esta! ¡Ojo esta! ¡La que voy a cantar ahora! ¡Es una loca! ¡Y no me manda a mí! ¡No me manda a su boca! ¡Venga, sé que venga! ¡No tu privada no la puedes tener nada! ¡Poker, escúchame una cosita! ¡Te lo digo! ¡Perfectamente! ¡Abre esta y la siguiente tienes que hacer el ritual mágico de padre! ¿Cuál es el ritual mágico de padre? ¡A ver, que te doy un cuchillo! ¡Este! ¡Escúchame! ¡Se me acaba de subir el micro solo por una cosita! ¡Vale! ¡Cuando tú me digas! ¡Entonces uno, Poker, eh! ¡Dale ya! ¡Ojalá! ¡Dale, vamos a ver! ¡Nice try! ¡Venga! ¡Pero ponlo mal! ¡Ponlo mal! ¡Ahí! ¡Espera, espera! ¡Vuelve! ¡Ponlo desde el principio, bro! ¡Vale! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Es cuadrado, eh! ¡Otra, otra, otra! ¡Escúchame! ¡Perfecto, eh! ¡Venga! ¡Le doy y tú le das! ¡Páralo un segundo! ¡No! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Qué tarde! ¡Qué tarde! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡El calmado, además! ¡Qué tranquilita! ¡Me encanta, tío! ¡Venga! ¡Ojo! ¡Que da suerte, eh! ¡Ela, Gluck! ¡Esta es el fuerte! ¡Lo ha acercado! ¡Abra! ¡Se ve el final! ¡Vale! ¡Ábrela y nos vamos! ¡Los cuatro de la habitación! ¡Venga! 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 ¡No podéis ver nada! ¡No sé de nada! ¡Está bloqueado! ¿No va a caer otra roja, chicos? ¡Ney! ¡Te moteo, eh! ¡Te lo juro! ¡Te bajo el terminal! ¡Te doy la última opción! ¡Te moteo! ¡Parece que está en una construcción! ¡Ya no te recomiendas! ¡Él parece que está en una construcción! ¡Oye! ¡Es que no pasa nada! ¡No 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 pasa nada! ¡Va! ¡Que no pasa nada! ¡Venga! ¡Muchos ánimos! ¡Que no pasa nada! ¡Pues veinte y pico! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Cuchillo al final! ¡Cuchillo al final! ¡Hijando yo solo! ¡Es que no tocó ni la maja! ¡Cuchillo al final! ¡Cuchillo al final! ¡Cuchillo la última! ¡Me cago el cuchillo en la última! ¡Me vuelvo loco, eh! ¡Me cago! ¡Te lo juro que me cago! ¡Pero espérate! ¿Qué te tocó? ¡O sea, ni esta a tiro de piedra, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Al cuchillo! ¡Ya está! ¡Al cuchillo tiene que tocar la maja aún! ¡Oh! ¡La glock! ¡Vamos! ¡La glock! ¡Oh! ¡Está atrás! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Escúchame! ¡Ni una mag! ¡Ni una! ¡Por fa... ¡Veintiuna! ¡Abre la última sin comprar, eh! ¿Cómo que sin comprar? ¿Llegas a la última? ¡No puedo hablar! ¡La mag! ¡La mag de Speedy! ¡Una palabra sin... ¡Vale! ¡Pues si toca cuchillo! ¡Hay que repartir las garantías! ¡Sí que hay un cuchillo! ¡Estáis a tiro de cuchillo! ¡What the fuck! ¡Que caga yo una roja! ¡Y a tomar por culo estos inútiles! ¡Hostia! ¡Agrac! ¡Ya no es cuestión de que no te vas a acercar! ¡Es que ni una, eh! ¡Ni una! ¡Ya! ¡Ya! Voy a tocar, eh, al final. ¡Vamos la roja! ¡Vamos la roja! ¡Vamos la roja! ¡Vamos la roja! ¡Hostia! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo, por fa... Yo sí que un cuchillo no sé si lo voy a celebrar, eh. También os lo digo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por qué te estás cagado, eh! Yo lo estoy pasando un poco mal. Ya no es cuestión de que no me saco nada. Que además hay posibilidad de que encima lo puedo que me saque... ¡Oh! ¡Hola! ¡Look! ¡Y la hemos visto perfecto! ¡Cuchillo, día! ¿Pero cómo que hay que pedir? ¿Quién es ese? ¿Te tiene que tocar también un amarillo? ¡Pero y por qué no pides un amarillo, eh! ¡Pregunto! Ya, pero... Mejor pedir... Mira, toma, aquí tienes un cuchillo. Ah, mejor pedir azul y jugármela en la última a que me caga un cuchillo, ¿no? Sí, yo... ¡No, de puta madre! Sí, sí, te... ¡Cuchillo, chuchillo, chuchillo! ¡Ojo! ¡A la reventadísima! ¿Pero qué es esto? ¿Quién era un 91? Pero si esto parece que viene... ¿What? ¡Hostia! ¡Qué asco me da, eh! Tú, silencio en esta caja. Venga. ¿Qué es eso? ¿Qué magia que es el cuchillo? Si cae un cuchillo, nadie puede decir una palabra. Si cae un cuchillo, nos callamos todos, ¿eh? Todos. Como si fuera una puta azul. Una más. Seguimos hablando como si nada. Venga. Venga. Vale, pues nada, aquí está mucho, ¿eh? No, nada. Vamos a hacer este al final. Otro minijuego. Si toca el cuchillo y el que hable, ya no se lleva el cuchillo. Vale. Vídeo o yo, si hablamos, no nos olvidamos. Ni un suspiro, ¿eh? Ni... No, 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 no. Bueno, hay que seguir hablando normal. Claro. Sí, claro. A ver si tenemos suerte y se viene, ¿no? También te lo digo que yo prefiero que ya no caiga, ¿eh? Que caiga ya un cuchillo. No, no. Yo prefiero, ahora mismo prefiero que no caiga un cuchillo. Que caiga el cuchillo, por favor. Cuchillo. Cuchillo, por favor. Cuchillo, cuchillo, por favor. ¡Hala, al abajo otra vez! ¡Venga, tío! ¡Guau! ¡Venga, que queda un poco así! ¡Guau! Cuchillo, por favor. La última estampada de hortel sin parar. ¡Ojo! ¡Statrak! Oye, ¿me va a dar una statrak o qué? ¿Pero cuántas sacas llevamos? En cualquier momento puede tocar, ¿eh? Es que es una locura. Cerrar, cerrar, cerrar. ¡Hala! ¡Hala! No, 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 no. Casi hay que disfrutar. Quedan cuatro. Quedan cuatro. ¡Ay! El que diga una sola palabra, como se venga un cuchillo, reviendo. Bueno, Irra, te queda una oportunidad muy simple. Tres cajas, dos cuchillos. Vale, te va a tocar aquí no me gusta. No, no. Tres cajas, tiene que tocar la B4, el cuchillo y el cuchillo. ¡Hostia! ¡Atentos, eh! Irra está afuera ya, ¿eh? Irra está afuera. Venga, Irra, campeón. ¡Venga, venga, venga! ¡Ojo en la última caja! ¡Ojo! Como sea en la última caja... ¡Bah! Esta es la penúltima, ¿eh? La gafé sigue haciendo de las suyas, tío. No, 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 no. Ahí, 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 ahí. ¡Queda una, Poker! ¡No, no! Es que si toca... Mira, Poker, si toca, no me lo das. O sea, que Ney ya está afuera. Y tú también. Gracias, mate. Es un detalle, ¿eh? Pa' Poker. A que te toca. Ojalá. Pa' ti, Poker. ¡Guau! ¡No! ¡Hala, abre más, tú! Dale, chavales, vamos a hacer una cosa. ¡Abre más! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hostia, cuestan 25 pagos cada una, ¿eh? ¡Dale, dale, dale! ¿Hala, bravo? Ya se ha por perder. Ya se ha por perder. ¡Dios, 160 pagos! ¡Guau! Estas son de regalo, chavales. Estas de regalo. Ahora sí, chavales. Vamos a por el puto AK5 Serpen. No, no. Mil me gusta una caja bravo. ¡Hala! ¿Qué pasa? Hostia, bueno, no se nos va. Está bien, ¿no? Como que no está mal. Como lleguemos a 30.000 esto y pozo. Vale, vamos a hacer una cosa. Me gusta para el próximo vídeo. Por cada mil me gusta una caja bravo. Chavales, quedan 9. Los mil likes son 25. Es que son muy caras. Las cajas de vídeo. Son bastante caras. Hostia, como si venga una Fire Serpen. Lo hais meditado. Aquí los cuchillos como son. Pero bueno, te puede caer. ¿Por qué en 200 cajas y una roja solo? Por eso me ha abierto, ¿eh? Pues... Tiene que tocar, ¿eh? A ver, la estampada puede estar añadiendole a todo lo que nos hemos gastado 10 de bravo. Por favor. Algo rojito. Sí, pero si vamos con esa mentalidad... Hombre, no queda otra. O sea... Que me motive. ¡Vamos, chavales! ¡Vengas a Fire Serpen! ¡Por supuesto que sí! ¿No ves que no puedo celebrar algo así, ¿eh? Llevo 211 cajas abiertas. Vamos, algo rojo. Todo azul. Pasa la grafito. Circa. ¡Hala! ¡Hala, qué fea! 0,74. Vale, ¿tú qué perfiles que te toca? ¿Con cuchillo o la Fire Serpen? Fire Serpen. Vamos, cierra, 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 cierra. No debería. Hostia, que vienen 5 euros más rápidos, chaval. Hoy no se las cae el verde. Vamos, por favor. Todo azul. ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Vamos. ¿Dónde está la Fire Serpen? Es que ni la veo. Última caja. Última cajita. Giramos la caja a tope. Fucking bitch. El countdown se cae. Ojo. Por favor. Vamos, chavales. Vamos, algo rojito. ¡Hala! ¡Hala! Pues nada, hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias a todos por haber apoyado esto. Suscribiros, todo el puto mundo. Cada mil me gusta una caja bravo. ¿Qué? Aún te quedas en Steam. Nos vemos. Adiós.